Hola a todos, mi nombre es Alejandro Guerra, tengo 19 años de edad, espero que todos voten por mi porque de verdad quiero incursionar en este mundo de la actuación que es uno de los grandes dones que creo que Dios me ha dado y espero encontrar con el apoyo de todos ustedes, gracias.